Porque tenemos que hablar de algo que nos involucra a todos, nos ha indignado a todos, nos ha angustiado a todos. Una nueva ola en la crisis de inseguridad. La calle Capón. Adelante. Cuarto para las 10 de la mañana de anteayer, viernes 13. Un comerciante aterrado por lo que han sido ráfagas de metralleta en la calle hace segundos ha subido a la azotea de su edificio a grabar una escena escalofriante. Ahí abajo, en la esquina de Paruro con Capón, en pleno barrio chino de Lima, la pista empieza a llenarse de gente que rodea a un hombre que se desangra. El hombre en shock que teme por su vida sobre el asfalto es un gambista de dólares. Otro comerciante que acaba de verlo todo, lo graba con su celular. El gambista cree que aún ahí, entre quienes lo auxilian, están los marcas que acaban de atacarlo para robarle el dinero que traía consigo. La calle es un pandemonio de curiosos que rodean al gambista, quien poco a poco parece empezar a desvanecerse. ¡Dale aire, dale aire! ¡Combérselo! ¡Dale aire, dale aire, dale aire! Entre sollozos y gritos, un colega lo toma de la mano y le pide que no se duerma. Otro, a duras penas, se abre paso entre la muchedumbre y para un taxi amarillo. Varios testigos de lo que acaba de ocurrir cargan a ese hombre y lo meten al taxi que lo traslada a un hospital de emergencia. La policía sabe que el momento en el que estos ladrones decidieron actuar aquí, en pleno barrio chino, era precisa. No era un momento en el que los carros atosían la calle, como ustedes ven ahora, sino un momento en el que había pocos vehículos y era fácil el escape. Las personas que estaban aquí oyeron el momento en el que estos delincuentes a bordo de las motos salieron disparando al aire ráfagas de metralleta. En ese momento las personas lo que hacían era meterse a callejones como este para tratar de huir y además ganar centros comerciales como este, que a esa hora recién empezaba a abrir. Una cámara de seguridad captó absolutamente todo. Aquella cámara de seguridad blanca que ustedes ven allá arriba. Diez minutos antes que ese taxi se lleve a Jesús Ávila Santiago, el candista herido, todo era tranquilidad en la cuadra 8 del Girón Paruro. De pronto, una de las sillas donde el cambista trabajaba sentado, cae al suelo. Casi de inmediato suenan balazos y mentadas de madre. Algunos transeúntes se dan cuenta de lo que pasa y empiezan a correr. Los taxis detenidos esperando pasajeros desaparecen de la calle. Otras personas sin entender del todo se quedan mirando hacia ese lugar y otros desesperados oyendo los balazos cada vez más cerca se meten a callejones y a tiendas aún abiertas. En el momento en que esa silla se va al piso, también ha caído la víctima con su chaleco de cambista lleno de dinero. Sobre esa plata un hombre se lanza a recogerla, otro lo ayuda, otro más dispara al aire y entonces ahí la primera moto con los dos delincuentes sale volando de la escena. El terror ha tomado la calle. Hay más asaltantes que acaban de robar a otros cambistas también y se suben a otras tres motos más. Motos que han estado deteniendo el tráfico una cuadra antes. Asaltantes que en su huida no dudan en dispararle a boca de jarro a quienes corren en llenar las azoteas del barrio chino con ráfagas de metralleta. La normalmente congestionada cuadra 8 de Paruro en segundos ha quedado desierta. En ese momento yo escuché bala, había un asalto. Yo me corrí y me metió ese que dejó que está ahí porque el señor, el que tenía, quería dispararle también, como que tenía en este, me corrí. El señor le dijo, cierra la puerta, cierra la puerta. Después de ella salí y estaba herido el señor de cambista. El primer testigo que declara ante la prensa esa mañana es un sereno que minutos antes fue captado por la cámara de seguridad corriendo por su vida. Se le ve dándose cuenta que si sigue huyendo recibirá también un balazo y entonces se mete a un chifa. Y uno de los marcas que van sobre la moto le dispara a escasos metros, pero de milagro no logra herirlo. Un segundo testigo, Luis Campos, es un comerciante que acudió a una entidad bancaria a hacer un depósito. Esa mañana al salir se topó con esa pesadilla. La moto que ha estado acá estacionada, de la mañana esa moto estacionada, o sea, y la otra moto que ha venido allá, han estado dando vueltas porque vino y así, y se estacionó ahí, y como ellos están de espaldas, ahí los agarraron. Y el que estaba acá fue el que sacó el arma, y empieza a disparar arriba. Es un arma de este tamaño que he visto. Cuando veo que al señor lo tenían así con la pistola, le estaban quitando sus chalecos. Creo que todos sus chalecos se lo han llevado. Ahí es donde empiezan a dar disparos. El cambista no se dejó robar, agarran su arma y de frente nomás le dispararon a un capo. Y ahí es donde suelta. Jesús Ávila no ha sido el único cambista herido. El otro, también baleado, se llama Germán Cabello, y es él. Segundos después de haber recibido un proyectil en el brazo, está en shock. Gente a su alrededor lo sienta en un chifa cercano. Lo atiende antes de ser llevado a un hospital. ¡Vente, vente, vente! ¡Mete, atento! Tranquilo, pa' eso. Siente acá, siente acá, pues. Siente acá. Me metió un balazo. Siente acá, le llame, le llame, le llame. ¡Panela, señor! Tranquilo, pa' eso. Botequín, tranquilo. Tranquilo, nomás. Botequín, botequín. Siente acá, pa' eso. El señor sale. Bueno, acá está Botequín, solo ahí, atrás, atrás de ese hueón. Esta fue el 24x24, se juntaron a la policía de la calle. Escogieron bien la hora a estos delincuentes para atacar aquí en la avenida Paruro. No era un momento como este, lleno de autos que transitan en la calle, sino a las 10 de la mañana, cuando fácilmente pudieron escapar a bordo de sus motos. Ven, fíjate. Aquí, en una de las paredes, en una de las columnas, junto a un callejón, quedaron las señales de las balas. Fíjense ustedes, el calibre, el grosor de los orificios dejados por las metralletas. Mala sangre de aquellos delincuentes que disparan a sangre fría en la huida de un golpe que pocos detectives policiales consideran un rubo al paso. Un tercer testigo, camista también de esa esquina, decide hablarnos de espaldas por miedo a ser identificado por los desalmados. ¿No sabe cuánto fue lo que le robaron a las personas? Cada uno trabaja con 3.000 dólares, ¿no? O sea, si eran tres, podrían haberse llevado 12. 12, pero creo que uno de ellos, el que le han estado en la mira, el que le han dado el balazo en el estómago, le había traído un dinero porque le habían dicho que iba a cambiar una fuerte cantidad de dinero. Hoy mañana le pongo temprano, un cambio de 50.000 dólares, me tiene listo. Y cuando él llega, vienen los patas, porque él no viene temprano. El que le ha caído el balazo, él no viene temprano. Le permite tener ese entrado. ¿Sabían estos ocho asaltantes con sus cuatro motos milimétricamente dispuestas en la calle que el cambista Jesús Ávila cargaba varias decenas de miles de dólares y que iba a usarlas en una transacción esa mañana? ¿Se trata de algún dato salido de uno de los bancos aledaños? ¿Y ahora usted no tiene miedo? Claro, hay temor, pero tenemos que ir para adelante, pebé. Esto ha sido un ataque de comando, de comando, incluso el uso de armas largas. Y tenían inteligencia, porque sabían que esa mañana se iba a mover dinero. Y no ha participado un delincuente que pasaba por esto, ha sido organizado. Estamos en guerra, eso es algo que hay que comprender. Hay un sector, un pedazo de la población peruana que se ha pasado al mundo del delito y le ha declarado la guerra al resto del país. Y así hay que mirar esto, porque mientras esto ocurría, en la calle Capón, gente que viajaba en una cúster en San Miguel, vivió esta experiencia increíble adelante. La sangre derramada en esta cúster que cubría la ruta Santa Anita-La Marina es de dos jóvenes baleados dentro. Fue el último jueves, casi las 11 de la noche. Dos delincuentes, con la cara al descubierto, suben a esta combi para robar. He subido en la plaza de la universitaria con la Marina, como pasajeros han pagado su pasaje, todo. Y acá en el grifo floretable me pone la pistola a mí para que me pare. Yo me paro ahí en el grifo, no quiere que me pare, me dice, avanza más adelante, me pone la pistola en el cuello. Ellos sabían dónde detener la cúster, dónde había poca luz y ningún policía en plena avenida La Marina. Los jóvenes heridos de bala fueron Jorge Portal García, de 33 años, y la universitaria Kersin y Nantia Barca, de 23, quien desde la cama de un hospital narró los terribles momentos que vivió. Los dos sacan el arma y empiezan a decir con grosería que saquemos los celulares y las billeteras. El sujeto que quiso luchar contra los delincuentes también resultó herido. Era más bajo que yo, entonces yo, como yo estaba al último y él estaba en el medio, yo agarré y le golpeé con la mochila en la cabeza, pensando que los demás pasajeros se iban a parar, porque casi todos eran los hombres, solamente habían tres chicas, y nadie se paró. Entonces el delincuente sacó la pistola y tiró los dos balazos, y uno me cayó en la pierna y el otro, otra es pasajera, otra. A Carcy, la pasajera que estaba a su lado, la bala le impactó en el tobillo. Al comienzo no me di cuenta de que me habían herido a mí, porque yo me había escondido en el trabajo del asiento. Y cuando veo, cuando veo, siento mi pierna ya llena de sangre. Creo que como cualquier madre que ahorita en este momento se debe sentir, ¿no? No indignada, porque no hay seguridad, porque mi hija siempre va, o sea, estudia, trabaja, se saca la mugre. Como dice mi hija, mami, pudo haber muerto, sí, la bala pudo haber sido en otro lado, pero gracias a Dios ha sido solamente en algo tan leve, pero igual, el susto nadie se lo quita, porque mi hija me dice ahora, mami, no quiero salir a la calle, ya no quiero salir a la calle. Carcy, que estudió Administración en la Universidad Garcilaso de La Vega, regresaba a casa tras salir de su trabajo en una empresa aduanera en El Callao. Increíblemente, esta es la segunda vez que la asaltan, bajo la misma modalidad y casi en la misma zona. Solamente la diferencia ha sido en que esto ha sido de noche y el otro ha sido en la mañana. Ha sido a las siete y media de la mañana, subieron también dos en el hospital militar, y pasando el puente lo más, también lo mismo, le engañonaron al chofer y le dijeron que se estacionaron a un costado. Entonces ahí la gente no se opuso, todos los chicos dieron sus cosas y ya. Y entregaron todo para aquí. Todo, todo, todo. En las últimas semanas, los asaltos en la avenida La Marina se incrementaron y las denuncias descansan en las comisarías, pues la policía siguió brillando por su ausencia en la zona. Ya antes, ya, como dicen, nos amenazan siempre, ¿no? Este, ¿cómo te dicen? Te piden, pues, no dinero, no es uno, siempre, ya. Siempre nos amenazan. Y es el miedo también trabajar. Como dicen nosotros, sonradamente trabajamos y para que ellos se lleven fácilmente, pues, ¿no? Hasta cuándo ya paremos esto, pues, ¿no? Cuando asaltaron esta combi, muchos de los pasajeros regresaban a su casa después de un día de trabajo. ¿Qué tiene que pasar para que esto se detenga? A la madre de Carsey no le cabe la angustia en el cuerpo y probablemente exprese la preocupación de muchas madres que cada día ven salir a sus hijos y ya no tienen la seguridad de que regresen. Yo veo más gente joven que está muriendo, más gente joven, ¿no? Porque gente que recién está empezando a vivir, gente que recién quiere hacerse un futuro, una vida, una familia, un hogar. No, a ellos no. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué si recién están empezando a vivir? ¿Por qué quitarles alegría? De vivir. Los delincuentes están logrando crear un clima de terror, de pánico entre la gente. La gente tiene miedo hasta de salir a la calle. Los padres no están tranquilos en sus casas hasta que sus hijos llegan. Porque, ¿qué es lo que están haciendo los delincuentes? Es coger, bueno, hay todo tipo de delincuentes, bandas organizadas, bandas de criminales, pero también asaltantes en pequeña escala. ¿Y cuáles son las víctimas que buscan las más débiles? Los jóvenes. Estos son testimonios de las víctimas que cada día están expuestas a la delincuencia. Aquí sus historias. Este es el pantalón de mi niña que ese día pasó el accidente que le asaltaron. Este señor, la chica, este es el polo de mi niña, donde recibió el impacto de bala y acá es en donde sale por la pierna la bala. Acá está un hueco. Una madre sostiene la ropa de su hija de 15 años, herida de bala. Un retrato aterrador, una pesadilla que está atacando a varias familias y que esta vez le tocó a César Huamán y María Llovera, padres de Elian, la quinceañera sobreviviente a un robo de celular. ¿Será que Dios le ha protegido tan grande? Porque en ese día llevaba a mi hija en su mochila, acá está su Biblia y sus cosas que lleva hacia la iglesia. Acá está la Biblia y acá están sus cosas que ella lleva, los lapiceros, sus colores, todo. Las zapatillas que estaba ella puesta. 7.40 de la noche en Villa El Salvador. Ese día Elian tenía su curso de catequista. Sus padres nos cuentan que esta era una ruta común por la que ella siempre transitaba, pues su colegio estaba a dos cuadras. Esa noche Elian estaba con una amiga. ¿Ellas caminaban por acá? Caminaban por acá. Ellas caminaban por acá y la niña se quita la catequita para que se amarre el pantalón y le hace agarrar a mi hija el celular. Mi hija va bajando con los dos celulares en la mano y aparece el auto, un auto blanco acá. Yo con mi amiga habíamos acordado para ir al colegio a ver por el Día de la Madre a nuestros compañeros de ahí donde cuando estábamos bajando por la inglesa ya para llegar al colegio fue donde un taxi blanco veo que voltea y se para. Ella es la mejor amiga de Elian, la adolescente que estaba a su lado en el momento del robo y que milagrosamente salió ilesa del ataque. Mientras que yo me estaba bajando la casaca a mi cintura, el taxi blanco veo que se para y baja una chica. Ahí es donde que a mi amiga le agarran, le empiezan a forcejear con el celular la chica con mi amiga. Y como mi amiga no quería soltar el celular, ahí fue donde que la chica le dispara a mi amiga y le cae el balazo. Y ahí es donde que mi amiga se cae del piso. El ataque fue feroz. El forcejeo por el celular duró apenas unos segundos antes del disparo. Pasa su polo y ahí sacó la pistola. ¿Su cintura? Su cintura estaba en la pistola y ahí es donde que saca la pistola y le dispara a mi amiga. ¿No fue que se le escapó un disparo de casualidad, sino que saca prácticamente a matar? Sí. La adolescente de 14 años buscó ayuda desesperadamente mientras su amiga, herida, estaba tendida en el suelo. ¿Por dónde hubiese enterado el disparo? Por la parte de acá del estómago. Me salía mucha sangre. La pena y el miedo la dejan en silencio por un momento. Cuando la llevamos en la moto, estaba como ella temblando, como queriendo, no sé, botar espoma, su cuerpo estaba temblando. Fue que me asusté mucho. Hace una semana que esta adolescente no va al colegio y no ha vuelto a salir a la calle. Por eso me da mucho miedo salir a la calle sola. Que no le dejan salir a la chica porque no tuvo piedad con mi amiga. No tuvo piedad con mi amiga y no debemos tener piedad con ella. Que no la dejen salir, que pague lo que le he hecho a mi amiga. La chica a la que se refiere es esta joven de 16 años, la autora del disparo, la delincuente que por un celular casi mata a Elian. En tiempo récord, la policía logró capturar a la delincuente y su cómplice, Luis Villón Huancas, que sin vergüenza, narró detalladamente cómo planearon robar. ¿Cómo se encontraron ustedes con el colegio hoy día? Con el colegio, ¿cómo te encontraste? El día mío. ¿Qué te dijo? En el 22, bajé a la mañana que vi en el 22. Yo bajé porque era el primo que le estaban haciendo. Y ahí me lo encontré y me dijo, vamos a salir a la cancha, me dijo, vamos a chambear. ¿A qué te refieres con chambear? Vamos a robarme. Tengo un guante, tengo un fiero. Un guante es una pistola. Una pistola. Nos encontramos a las seis y media. Ella fue a recoger, fue a la casa, a su casa, a recoger su llave y a sacar la pistola de su casa. ¿La pistola la sacó de su casa? Sí, la sacó de su casa. Apenas el último 3 de mayo, Elían cumplió 15 años. Ella es la menor de tres hermanos, la amiga querida del colegio, la más bailarina, algo que ella casi deja de hacer para siempre, pues corrió el riesgo de que le amputaran la pierna. La bala dañó la arteria de su pierna derecha y otros órganos. Entra por el lado lateral, al lado del ombligo, y sale por el muslo, en la parte lateral superior. Al pasar la bala, ha lesionado el intestino y también la arteria ilíaca. La arteria estaba dañada, estaba destruida, llevan coágulos. Entonces lo que han hecho es poner un bypass. Igual que en el corazón, le ponen un bypass. Me da pena, porque ella no sabe, no sabe qué es lo que tiene. No da ganas de llegar a la casa, señorita, la casa es triste, mi casa no es igual. Mientras la vida de la familia Guamán ha cambiado para siempre, Villón Huancas, quien ya ha purgado prisión por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, parece no afectarle una detención más. Y la adolescente, que disparó contra Elian, según las leyes, solo cometió una infracción. Para toda clase de persona que hace eso, para los que disparan a menor de edad, violación, creo que deben pagar con la pena de muerte, porque qué tal mi amiga había muerto y qué tal le dejaba libre a la chica y qué tal me pasa algo a mí con eso. A Jorge Gómez Caza, de 23 años, le dispararon por la espalda. Eran casi las 10 de la noche del último martes. Él iba a una panadería cerca a su casa por el cruce de la avenida Aviación y Canadá, en San Borja. Tenía su celular en la mano cuando de pronto un sujeto se acerca a él. De un momento a otro vino un joven, un extraño, una persona extraña, un señor. ¿Ella alguien adulto? Sí, adulto, ya de 30, 40 años. Me toca la espalda, yo estaba con un celular en la mano, me toca la espalda y a la hora de quererme distraer para el lado izquierdo, yo quedo con el celular en la mano derecha. Yo volteo así y por el otro lado, por la parte derecha, me quiere arrebatar el celular. A la hora que me quiere arrebatar el celular, yo agarro fuerte el celular y volteo, reacciono rápido que me comienzo a trompear con el señor. Le comienzo a tirar en el suelo, todo, le comienzo a meter unos puñetes y ya ni fui a comprar pan, me regreso. Jorge, que hizo servicio militar por un año, pensó que había logrado librarse del robo, cuando de pronto... Camino a camino y un auto me quiere interceptar con el señor y tres personas más. ¿Cuatro sujetos? Cuatro sujetos, cuatro sujetos dentro del auto. Uno de ellos baja con un arma y me dice, ¿y ahora? ¿y ahora con lisuras? ¿y ahora? Me dice, yo lo que tiene es a correr, a correr, a correr y escucho cuatro disparos. De los cuatro disparos, uno me cae a mi espalda. Yo siento que me caen, pero nunca paré de correr hasta llegar, como ve, llegar, subir mi escalera, tocar mi puerta y en esa parte fue que mi mamá me abrió la puerta y se da cuenta de que tenía toda la espalda ensangrentada. Ese golpe en realidad era una bala que le impactó en la espalda. a solo un centímetro de la columna. No, no le han sacado la bala, la bala sigue ahí. No se lo han podido sacar porque está, me dice, intermedio, se ha incrustado en un músculo y gracias a Dios no le llegó a la columna, porque está a un centímetro de la columna. Pensé lo peor, pero no, gracias a Dios se me dijo está. Gracias a Dios. Estos son solo algunos de los testimonios de lo que está viviendo cotidianamente la gente y sobre todo los jóvenes, pero Fabricio Escajadillo está en este momento en el cercado de Lima con un grupo de familiares de las víctimas con jóvenes que han decidido rebelarse contra la situación de inseguridad y con representantes de la Policía Nacional. Adelante Fabricio. Gracias Nicolás, en el cruce de la avenida universitaria con Venezuela debajo del bypass que está frente a la Universidad San Marcos, estoy acompañado de los padres de los dos adolescentes que esta semana protagonizaron estos hechos que tanto hemos lamentado y además con el jefe del grupo de halcones que nos va a explicar después de la pausa qué van a hacer para evitar que esta zona siga siendo una zona roja como la tildan algunos vecinos. Adelante estudios. Sí, vamos a regresar con Fabricio Escajarillo tras la pausa con esta información en vivo pero además vamos a escuchar qué cosas han dicho esta semana Keiko Fujimori en una entrevista exclusiva con Ana Bendezú habla estrictamente sobre seguridad y Pedro Pablo Kuczynski hizo declaraciones sobre el tema en Jaén pero también en medio de esta crisis de inseguridad una denuncia muy seria sobre irregularidades en la compra de pistolas que la policía tendría que usar para luchar contra los delincuentes. Con todo esto regresamos tras la pausa. El incidente es tremendo pero a la vez revelador de la profundidad de la crisis moral que está revelando esta situación que estamos viviendo con la inseguridad un asaltante está tratando de robarle la mochila y el celular a una chica el amigo la defiende y el delincuente lo mata lo mata simplemente por eso aquí la historia. Jesús Fabricio fue un hijo muy esperado por la familia Román Rochabrún después de algunos años de intentarlo Jessica quedó embarazada y así hace 18 años él llegó a sus vidas su único hijo varón a quien esta semana tuvieron que despedir para siempre luego de ser asesinado de un disparo en la cabeza. A Fabricio según las primeras investigaciones policiales lo mataron porque quisieron asaltarlo junto a su amiga en San Borja este es un video de cuando encontraron su cuerpo minutos antes Fabricio estaba acompañando a su amiga Vanessa hacia su casa caminaban tranquilamente sin sospechar lo que pasaría y a unos metros de llegar a la casa de ella fueron asaltados por dos personas armadas que bajaron de un auto negro ellos saben de que deben tirar las cosas no deben aferrarse a las cosas cosa que hizo la señorita pero parece que quisieron propasarse los ladrones y mi hijo un instinto natural de protegerla el delincuente le dispara un tiro en la cabeza Félix Román su padre aún con el dolor en el corazón decidió salir al frente y expresar su indignación mi esposa está destrozada y sus tías familiares él era muy querido no quiero pensar que sea una víctima ¿por qué no lo es? yo más lo siento como como un pequeño héroe civil le tocó morir estudiante de diseño de videojuegos Fabricio era un hijo y hermano ejemplar con muchas metas por delante una persona muy bondadosa noble en verdad un ejemplo para seguir me ha dejado muchas enseñanzas muchas cosas y muchas conversaciones que hemos tenido en la que pensaba que yo lo estaba apoyando a él y en realidad él me estaba ayudando a mí sí él tenía muchos planes ser una persona que le gustaba organizarse él quería hacer varias cosas quería ser feliz como todos él tenía bastante el tema social era muy servicial con las personas el día de su asesinato Fabricio se despidió tres veces de su madre tres veces la conté le dije ¿por qué? no te despidas mucho no quiero que te despidas por algo no mamá déjame abrazar fuerte me abrazó y ahí se fue de ahí ya no lo vi la familia Román quiere que la muerte de Fabricio no sea en vano dicen es hora de hacer algo les pido a las autoridades que ya ahorita mismo hagan las cosas que tengan que hacer ¿qué estamos esperando? que la sociedad termine siendo muerta o una matanza total que estos delincuentes tomen las armas así a vista y paciencia y maten a sangre fría ya está ocurriendo eso pero queremos más de eso no creo que necesitamos unirnos con este hecho no podemos pensar que al vecino al de la vuelta al extraño le pasa y a nosotros no nos va a pasar es una lección que yo la he aprendido de la forma más dura de verdad la semana pasada en 48 horas dos estudiantes universitarios fueron asesinados para asaltarlos Elizabeth Casire Janampa de 28 años estudiante de ingeniería de la Universidad Federico Villarreal la mataron de un disparo en el rostro cuando se resistió al robo de su laptop pero no es de ahora es lamentablemente es constante esto de los robos es constante a cuadras toda esta cuadra es constante de robos y no soy yo la que te puedo decir somos muchos de los vecinos que pueden acertar de que todo este lugar es robo con mano armada en los olivos a Víctor Curo Martínez de 24 años estudiante de negocios lo mataron dos sujetos que a bordo de una motocicleta quisieron robarle la mochila él se resistió y empezó a correr hasta que un certero disparo acabó con su vida una moto ha venido y uno de ellos se ha bajado y lo ha querido robar a un muchacho y el muchacho ha corrido y le ha dicho párate y él no se ha parado a correr y le ha disparado el primer disparo el muchacho se ha sobreparado ya siguió corriendo y en el segundo disparo ya lo ha desplomado esta semana fue Fabricio acaso queremos saber quien será el siguiente asesinado en manos de los delincuentes se dan cuenta de lo que estamos hablando por una laptop por una mochila por un celular quitarle la vida a otra persona es decir que clase de enemigos estamos enfrentando a que nivel de deterioro pueden haber llegado que no tienen ningún respeto por la vida humana y esto lo están viviendo los jóvenes y por eso tratamos de buscar jóvenes para que nos cuenten como están viviendo esta experiencia que cosa es lo que dicen los jóvenes de lo que está pasando hoy en las calles adelante recién en ese tiempo que yo en la universidad ya 5 veces que me he intentado robar 5 veces te han intentado 5 veces que me he intentado robar y de las 5 bueno me he podido librar pero de la última si ya no me libré ya me iba a robar hasta en el carro acá saliendo de la universidad a las 2 del mediodía en el carro justo en ese barrio me siento atrás normal estudiando mi libro viene un chico y me saca una pistola y me quiere robar pero bueno ahí yo si me la jugué porque todavía no mataban sino solo te amenazaban en ese tiempo entonces yo no le entré mi celular yo me cerré ahora por la sobra que está haciendo castañeda también hay un tráfico horrible así saco mi celular para ver la hora y por la ventana me quieren robar se abren la ventana y me jalan así entonces la delincuencia se ha aumentado exponencialmente cuando vine a la universidad normal yo veía mis compañeros traían su lacto todo eso ahora ellos no traen casi nada yo vivo yo vivo acá en la urbanización en las cipreses en el teniente Aristedes camino a la universidad tengo que pasar un pasaje en el pasaje yo venía de frente y me encontré con el ratero y me robó bueno yo me escapé me tiró al piso con la mano armada me robó el celular el apto y dinero y no había había una puerta de un departamento pero el señor no salió a ayudarme ni nada yo me muestro bastante preocupada porque todos los accesos que dan a mi casa son relativamente oscuros y peligrosos no se puede vivir así que te quiten la vida por un celular por una calculadora científica o sea son cosas que no la vida no vale eso pues es algo indignante de verdad que aumentan la seguridad la que es la universidad porque cualquiera entra o sea con su DNI cualquiera puede entrar y ya se roban a mí se ha visto que en bibliotecas se pierden mochilas uno deja su mochila para ir a comprar un rato y vuelve el señor no está ahí en tu mochila ¿qué se encuentra? dentro de la universidad claro se roban tu laptop tus cosas y ya último hemos visto que se casa esa chica que ha muerto mira por ejemplo yo estoy con mi laptop ahorita y me voy temprano porque tengo miedo de irme más rato más tarde por los robos que pueden pasar uno se siente de verdad en una incertidumbre total porque uno no sabe si estás saliendo en este momento y si te pueden hacer algo te recomiendan chicos salgan en grupo o chicos si les hacen algo ustedes nada más den todo pero esa no es la solución o sea esa es una como que te dicen tienes que acostumbrarte a cómo está el sistema y o sea tú tratas de sobrevivir como puedes y nosotros no hacemos nada no hay nada de seguridad aquí por ejemplo acá en el puente para robando todo el tiempo y nunca ves presencia policial saben muy bien que roban y no hay policías ni un policía viene si un por acá la verdad es que como estudiante pues si me indigna porque yo salgo a estudiar a las 10 de la noche de acá yo en mi casa 12 y media y o sea estoy siempre este expuesta al riesgo la verdad y no hay seguridad en la noche por ejemplo por acá no se ve patrulleros y los estudiantes merecemos un poco de respeto y también merecemos un entorno en el cual podemos estar seguros acá en la noche es peligroso por la huaca o sea yo salgo acá tomo mi carro pero de todas maneras está todo peligroso hace dos días hubo balacera por donde yo estudiaba y que iban robar pues si hay policías pero tampoco decían nada primero deben tener policías que estén dispuestos a proteger a la persona pues no podemos caminar y tampoco podemos salir en grupos porque a veces somos dos o tres y sin embargo algunos que dan opiniones dicen que debemos de salir en grupo de 10, 20 pero o sea ¿quién sale en grupos de esa cantidad no? fatal las instituciones estatales están siendo demasiado ineficaces en su labor o sea la policía no está siendo eficiente en el momento de captar a los delincuentes y por otra parte a los que capturan por jueces o en las comisarías no se les detiene y se les deja libres esas cosas deberían de cambiar vamos a ir a la pausa tras ella regresamos en vivo con Fabricio Escajadillo que está con familiares de las víctimas de la delincuencia con jóvenes que se cansaron de vivir lo que están viviendo y con representantes de la Policía Nacional también regresamos con una seria denuncia sobre la adquisición de pistolas para la Policía Nacional que deberían estar siendo usadas para la lucha precisamente contra la delincuencia y con un reportaje exclusivo sobre el sorprendente uso de la marihuana para fines medicinales con todo esto regresamos de estos puntos final la gente está indignada la gente está harta de lo que está pasando con la inseguridad Fabricio Escajadillo está con un grupo de familiares de las víctimas con estudiantes que están muy molestos con la situación con jóvenes y con representantes de la Policía adelante Fabricio gracias Nicolás estamos en primer lugar con el señor Félix Román nuestro más sentido pésame señor Román usted es el padre de Fabricio Román el estudiante que esta semana falleció como usted quiere decirle algo a la autoridad hay cosas que no se pueden arreglar pero hay algo que le sale en el corazón decirse definitivamente ya solo Dios va a devolverme a mi hijo y no se puede hacer nada más aquí ya no puedo hacer nada pero lo que sí puedo hacer es evitar que otros padres pasen por el dolor que yo estoy pasando la vida de un joven no vale un teléfono no vale una tablet no vale una laptop si nosotros ahora a ese teléfono a ese laptop a esa tablet robada le empezamos a llamar teléfono celular de sangre tan culpable va a ser el que lo compra como el dedo que acabó la vida con mi hijo yo le pediría a las autoridades yo sé que está en sus posibilidades soy técnico se puede hacer el seguimiento de cualquier equipo electrónico ellos saben que teléfonos han sido robados las empresas que venden esos aparatos saben las empresas que venden que regalan prácticamente los chips para que se conecten los teléfonos saben el vil dinero le cierra los ojos y nuestros hijos tienen que estar pagando con sus vidas esas irresponsabilidades tiempo en la televisión es corto señor Román muchas gracias por estar con nosotros esperemos que en algo podamos por tu micro señora Llovera verdad que usted es mamá de la señorita Huamán ella también mi hija fue baleada el día sábado a las 7 de la noche ella se salió de la iglesia ella es catequista en la iglesia San Vicente Pagul de Surquillos se dirigió a la casa de una amiguita por irse a ver a su ex colegio la actuación por el día de la madre a dos cuadras de la niña les intercede un auto blanco ella pensó que era un taxi que bajaba alguien pero baja hay otra señorita quien a robar los dos celulares que llevaba mi hija en la mano de su amiga y de ella y no poder esta chica quitarle mi hija había forcejeado la dispara una vez disparada le quita los celulares y se va dejándole a ella tirada ¿cuál es la situación en el estado de su hija actualmente? gracias a Dios que mi niña se está recuperando satisfactoriamente ya está hablando y bueno esto doy los agradecimientos a los doctores del hospital Rebe Alategui y al del otro hospital Cailin de Villa María que ellos son los que han salvado a mi hija los delincuentes fueron atrapados ¿sabemos quiénes son? si están atrapados ya llegó la chica ya está en la cárcel el otro sigue en investigaciones en la cárcel de Villa El Salvador muchas gracias señora ahora Nicolás no solamente tenemos a familiares de víctimas de estudiantes sino a un estudiante tú eres representante Santiago Arbaiz eres representante de los alumnos de San Marcos que está aquí al frente justo acá con el presidente de la federación de San Marcos bueno esto es indignante nosotros diariamente somos asaltados por delincuentes dentro y fuera de San Marcos con arma de fuego dentro de San Marcos ocurren estos se meten por las inmediaciones de San Marcos y nos roban nuestras mochilas nuestras tablets nuestras computadoras y pues nosotros ya no sabemos qué hacer te pones a estudiar abajo de un árbol como muchos estudiantes vienen nos encañonan cuando no hay muchas luces en San Marcos y pues nos roban esto y nosotros le pedimos a la municipalidad de Lima y a las autoridades de San Marcos que tomen cartas en el asunto porque nosotros venimos a estudiar y no podemos investigar porque por miedo a todo este caso ok para finalizar Nicolás tenemos la palabra del comandante jefe del grupo de halcones de la policía el señor Víctor Macet comandante qué vamos a hacer aquí en esta zona ustedes tienen un plan para solucionar por disposición del señor general jefe de la región Lima general Gentile se ha diseñado un dispositivo de servicio policial estratégicamente diseñado para que las unidades policiales tanto de la emergencia centro halcones las comisarías involucradas en el tema estamos hablando de la comisaría de Palomino V3 y Maranga hagan un trabajo consensuado concertado de tal manera que vamos a hacer un patrullaje integral donde hemos diseñado una nueva estrategia los halcones van a salir en escuadras de A4 y vamos a utilizar fusiles AKM de tal manera así es para reforzar los servicios no vamos a permitir ya ninguna muerte más en esta zona comandante y qué pasa con estos casos que menciona Santiago el representante de los estudiantes que los delincuentes están trepando las paredes y están metiendo la universidad y están asaltando a los estudiantes adentro la universidad tú sabes muy bien no podemos ingresar a los policías eso es tema de seguridad interna del rector de alguna manera articular quizá con las autoridades vamos a conversar vamos a conversar si nos lo permiten conversar con el rector para que nos permita ingresar de repente hacer algún tipo de operativo dentro muchas gracias Fabricio el amigo nuestro ha tomado nota de todo esto adelante Nicolás muchas gracias Fabricio por esta transmisión esto es lo que está pasando solamente en esta zona alrededor de San Marcos y la percepción que tiene la gente por más el gobierno dice nosotros hemos hecho muchas cosas hemos hecho muchos esfuerzos pero la gente siente que hay un fracaso en la política contra la delincuencia y que las esperanzas están puestas en quien venga nosotros esta semana buscamos tanto a Pedro Pablo Kuczynski como a Keiko Fujimori esto fue lo que Keiko Fujimori le dijo sobre la crisis de inseguridad a Ana Bendezú de 90 adelante por favor yo lo que siento yo lo que siento es que esta medida tan abrupta de eliminar el 24x24 lo que ha generado es que hoy la población sobre todo en la capital esté desprotegida ¿qué tenemos que hacer? bueno tomar muchas medidas lo que hemos dicho en fuerza popular es vamos a convocar a las fuerzas armadas para cuidar instituciones públicas no para las calles sino para cuidar instituciones públicas por ejemplo la marina de guerra puede encargarse de cuidar los puertos hemos hablado la fuerza aérea puede cuidar los aeropuertos y el ejército podría cuidar los alrededores de los penales esta medida junto con una alianza que podamos hacer con las municipalidades para que los serenazgos se encarguen del tránsito a quienes hay que capacitar previamente nombrándoles serenos de tránsito estas dos medidas la convocatoria de las fuerzas armadas y las alianzas con municipalidades nos va a permitir tener más de 10 mil policías patrullando nuestras calles en segundo lugar pensamos devolver de manera temporal el 24 por 24 esto nos va a permitir reorganizar mejor a nuestra policía nacional y obviamente dárselos y devolvérselos hasta que podamos compensar realmente los sueldos y que ellos se sientan respaldados por el estado pero a la vez yo sí creo que debemos de permitir que la policía nacional pueda cuidar los bancos y pueda cuidar también hacer los patrullajes junto con las municipalidades porque es brindar un servicio de seguridad y para eso ellos están preparados yo creo que lo que hay que hacer es sancionar los delitos menores o sea si a uno le roban un celular uno va a la policía y la policía misma les dice al ciudadano el robo es menor a tal monto y por lo tanto de nada sirve que usted ponga la denuncia porque no lo vamos a poder detener entonces yo sí creo sanciones pequeñas pero con privación de la libertad o haciendo realmente trabajo comunal pero que se haga va a lograr también un cambio y la propuesta de fuerza popular tiene dos aspectos uno el aspecto preventivo en la generación de oportunidades para los jóvenes para evitar que ellos estén en las calles y que puedan caer en las redes del alcoholismo de la drogadicción y del pandillaje y para eso hemos hecho un programa agresivo de generación de oportunidades de estudios de calidad y también de trabajo por otro lado la prevención también es contar con mayor número de policías como inicié esta entrevista y en segundo lugar es articular mejor todas las instituciones de la sanción hoy la policía nacional no tiene articulada las bases de datos de sus propias comisarías no están articuladas ni siquiera con las bases de datos del ministerio público entonces yo sí creo que esta información compartida podrá permitir a las instituciones tomar mejores decisiones hemos planteado también la construcción de cárceles las cárceles están hacinadas y sabemos que en muchas de ellas es donde se planifican los secuestros entonces tenemos que ser conscientes de este problema y lo que hemos dicho es vamos a construir 20 cárceles por lo menos tomando en cuenta dos consideraciones uno el primer factor las personas que cometen un delito y lo cometen por primera vez en su gran mayoría son jóvenes y nosotros consideramos que estas personas no deben ir a una cárcel común porque ahí van a a prepararse mejor en otro tipo de delitos yo creo que estos jóvenes tienen que ir a los penales factorías donde habrán talleres productivos así cometan asesinatos como los que hemos visto estos días por robar un celular no si son penas mayores si deben ir a un penal más estrictos y en segundo lugar hemos planteado cárceles cuatro mil cárceles para los delincuentes de alta peligrosidad que serán construidos en lugares arriba de cuatro mil metros de altura lejos de las ciudades por supuesto donde no haya señal de celular y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos estas personas que por robar asesinan deben tener penas mucho más severas para usted yo por supuesto que pienso que sí y lo que debe sancionarse también con más gravedad es la reincidencia una persona que comete un delito por segunda vez tiene que recibir una sanción mayor yo espero que el presidente de la república porque todavía le quedan algunos meses que puedan tomar algunas acciones lo que no puede pasar es esta indiferencia decir que todo está bien que las medidas que ellos han tomado están dando resultados por favor o sea basta con mirar los medios de comunicación para darnos cuenta que las cosas se están empeorando entonces yo sí espero estos meses algunas decisiones que permitan que los peruanos podamos tener un poquito más de tranquilidad en vez de dedicarse al debate político en vez de dedicarse a atacarme que se dediquen a trabajar eso fue lo que dijo Keiko Fujimori en su gira en Arequipa Ana Bendezú no fue posible una entrevista con Pedro Pablo Kuchinsky que también ha estado de gira en estos días pero esto fue lo que dijo en Jaén en una manifestación sobre este espinoso tema de la inseguridad vamos a trabajar en la seguridad la candidata quiere volver al pasado quiere el viejo sistema que ha durado 30 años y lo que ha hecho es fomentar el crimen y la inseguridad tenemos que hacer la reforma que se empezó el año pasado pagándole mejor a los policías si trabajan 12 por 12 no 24 por 24 PPK seguridad PPK seguridad PPK seguridad PPK seguridad es fundamental tener seguridad en el Perú y para eso necesitamos policías mejor organizados más policías en la casa en la calle porque si se regresa al viejo sistema va a haber menos policías en la calle piensen si yo trabajo un día así y el otro no el número en la calle se reduce a la mitad ¿no? entonces tenemos que persistir en la reforma y eso incluye una reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía está claro que las expectativas de solución a la crisis de inseguridad están puestas en quien sea electo presidente o presidenta a partir del próximo 28 de julio pero lo que vamos a ver a continuación inmediatamente tras la pausa es serio se está denunciando que 28 mil pistolas 9 milímetros que la policía ha adquirido para enfrentar la crisis de inseguridad primero no llegan cuando ya deberían estar acá segundo el proceso ha sido irregular y lo peor de todo que habrían sido sobrevaloradas con esa gravísima denuncia volvemos tras la pausa el gobierno de Antumala se aprecia de haber invertido como en ningún otro gobierno en los últimos tiempos en la crisis de inseguridad en resolver en enfrentar problemas como por ejemplo las adquisiciones de armamento y de equipo pero lo que vamos a ver a continuación es muy serio Roberto Ramírez trae un reportaje donde nos cuentan la historia de una licitación para comprar 28 mil pistolas más de 28 mil pistolas para la policía que aparentemente tiene muy pero muy graves cuestionamientos aquí la historia lo que yo quiero que hagas es que este punto verde que ves acá lo pongas a la altura de ese cuadradito que tú ves ahí muy bien si usted quiere comprar un artefacto un auto o un arma primero lo prueba ¿qué pasa si al probar el artefacto el auto o el arma se traba varias veces lo compra o no lo compra la historia ¿tiene eso? sí se aprecia que están probando las Six Hours 2022 y hay un incidente reiteradas oportunidades aún así optaron por comprar esa marca y ese modelo ¿por qué? este video fue grabado por una cámara anónima allí se muestra la prueba que le hacen a la pistola de la empresa Six Hours modelo 2022 que el Ministerio del Interior acaba de comprar y me parece que es el señor Martínez el que voltea y dice que se pega ¿verdad? el gatillo sí la pistola ganadora falló en una de las pruebas tuvieron algún pequeño retraso en amartillar un pequeño retraso en el gatillo que digamos volvía un poco más lento esa posición original no es normal ¿cómo va a ser normal que una pistola se atasque? no es normal en absoluto es totalmente anormal esa es una falla clamorosa esa falla debe llevar a la eliminación de esa pistola que está pasando en este proceso de adquisición son 28 mil 707 pistolas Six Hours por las que se ha pagado más de 13 millones de dólares al por mayor cada una ha costado 450 dólares y al menudeo cada una se podría conseguir en 332 dólares 100 dólares 100 dólares menos luego de ver este reportaje diga usted si amerita o no que a este proceso las autoridades le pongan la puntería el superior Martínez lo que hace es está disparando y sigue disparando y le preguntan qué pasa porque se está demorando un poco entonces él con otra transparencia deja disparar y voltea para explicar lo que él percibía ¿qué percibía? percibía simplemente un retroceso un poquito mayor más lento del gatillo la noche en que nos entrevistamos con el general Nicolás Cayo Noriega él no estaba solo nos citó en esta sala del Ministerio del Interior y nos dijo que a pesar de que el gatillo regresaba más lentamente la pistola Six Hour continuó disparando lo que no supo decirnos es cómo califica este hecho ¿qué prueba específica era justo en el momento en que se pega el gatillo? la prueba de caída es que después se presenta esa ocurrencia diferencia entre ocurrencia e incidente incidente es cuando se traba la pistola y no puede disparar si se pega y se demora el gatillo es ocurrencia por eso que dos pistolas dos pistolas no pasaron la prueba si se pega el gatillo y no retrocede es ocurrencia nosotros teníamos una prueba de campo en la cual queríamos saber en situaciones extremas cómo respondían las pistolas y lo que queríamos era que completaran su ciclo de disparo ciclo de disparo que dispararan ¿eso qué es? esa es ocurrencia que se pegue el gatillo es ocurrencia usted puede dar el nombre que quiera pero nosotros no, yo no usted no, no es que nosotros tenemos solamente el tema de que disparaba o no disparaba dispararon dispararon completaron el ciclo de disparo así es pasaron la prueba así es define usted el hecho de que se demore tengo que definirlo en estos momentos esta pistola norteamericana de la Sig Sauer no tiene el tiempo de experiencia necesario que ellos pedían sin embargo le han atribuido la experiencia de la Sig Sauer europea y le han puesto muchos puntos que han permitido que gane ¿qué calificábamos nosotros? no necesariamente el precio sino la experiencia en uso en otras fuerzas policiales o armadas en el mundo cuando hemos calificado con la decisión jurada que lo apresenta la embajada de los países entonces hemos visto que el modelo que presenta Estados Unidos ¿no? tiene en Francia en la gendarmería 190 mil pistolas del modelo que estamos comprando Colombia 140 mil yo para hacer reportaje me metí a Google nada más y busqué Sig Sauer y me salió un reportaje en Colombia cuestionando la Sig Sauer 2022 las pistolas alemanas que la policía compró en 2006 como si fueran hechas en Estados Unidos han resultado defectuosas y sus usuarios aseguran que la institución les quiere cobrar por sus reparaciones es falso eso hemos preguntado Colombia les va muy bien yo he visto reportaje salvo que el reportaje sea trucho a ver un reportaje colombiano colombiano a ver en la prensa la prensa puede decir cualquier cosa este documento firmado hace tres meses por el general Luis Eduardo Martínez director administrativo y financiero de la policía confirma los problemas con los que llegaron al país centenares de pistolas alemanas SIGSAUER SP-2022 que fueron compradas como nuevas al gobierno de los Estados Unidos las bases piden pistolas con seguro externo sin embargo consultamos a varios conocedores y fanáticos de las armas la SIGSAUER 2022 ¿tiene seguro? ¿externo? dentro de todo mi conocimiento no tiene seguro externo ¿ok? que se le haya adicionado que sea eso no lo sé pero normalmente si tú entras a internet o vas a comprar una SIGSAUER 2022 o ese modelo pregunta a cualquier usuario de una SIGSAUER 2022 si tiene seguro o no y no tiene seguro nosotros pedimos seguro externo y nos dan seguro externo ¿cierto? ¿esa SIGSAUER 2022 ha tenido que adaptarla? la SIGSAUER 2022 no no si usted si usted ve en la ficha técnica usted tiene variaciones de la pistola entonces usted puede ponerle una mira reflex una mira tal ponerle adaptarle no 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 es adaptarle ¿no? son variaciones del modelo de pistola hay que ver a ver que deliguar qué cosa SIGSAUER qué experiencia tiene en el mundo pero si yo pido una SIGSAUER en las especificaciones que ustedes han hecho una SIGSAUER con este seguro externo y esa marca y ese modelo no tiene seguro externo sino que se le agrega como dice usted para esta licitación entonces ya causa suspicacia no no le aseguro de que no es una adaptación no es una variación del modelo simplemente 450 dólares por cada pistola en una compra al por mayor en una compra millonaria es barata o es cara documentos de aduana muestran la compra de 40 pistolas de marca SIGSAUER modelo 2022 a un precio unitario de 332 dólares teniendo en cuenta que el ministerio del interior compró 28 mil 707 pistolas se supone que por el monto de lo adquirido el precio debería haber sido menor sin impuestos sería bueno ver esa información me la cansa para poder ver se la mando perfecto dudo mucho que sea así porque hay impuestos que pagar entonces una pistola una pistola de menos de 300 dólares no sé si sería esa modelo o algo por el estilo 332 modelo 2022 SIGSAUER hay que ver eso hay que ver lo que tú me estás diciendo porque en realidad la pistola está en orden de 500 dólares por lo general entonces es difícil lo que tú me dices pero bueno envíame la información en realidad 450 dólares yo se la mando ahora y usted va a corroborar eso ¿cómo se explicaría este fondo de noticias? es un dicho tuyo discúlpame no hay un documento no está el documento tengo que verlo en todo caso déme un segundo creo que lo tengo claro bueno ahí viene el documento pero no solamente eso yo quiero detenerme un momento para que ustedes piensen en esto porque estamos hablando de la crisis de inseguridad o sea ¿por qué la pistola se tira cuatro veces al piso? ¿por qué eso le pasa a los policías en la calle? están persiguiendo un delincuente en un enfrentamiento el policía tiene un accidente se le cae la pistola la recoge y la pistola tiene que estar en capacidad de disparar inmediatamente pero ¿qué pasa si esa pistola empieza a disparar uno o dos tiros y se traba? lo que va a pasar es obvio el policía que tiene la pistola trabada se va a morir pues con el delincuente que tiene probablemente un AKM al frente pero Roberto Ramírez ha descubierto más irregularidades adelante no hay un documento no está el documento tengo que verlo en todo caso a ver denme un segundo creo que lo tengo acá si ¿te muestro? no mire denme el documento y lo revisamos no hay ningún problema en estos momentos no tengo yo más dos elementos de juicio para poder debatir contigo el tema en esta licitación quedaron finalistas Israel con la IWI República Checa con su CZ y Estados Unidos con la SIG Sauer ¿la SIG Sauer es alemana o es estadounidense? no, no, no la SIG Sauer es una marca suizo-alemana pero estas son fabricadas en los Estados Unidos cabe indicar que República Checa ofertó 11 millones 827 mil 284 dólares casi un millón y medio menos que la SIG Sauer hay una serie de irregularidades en este proceso que han hecho que haya muy fuertes sospechas sobre él al día siguiente cuando este reportaje se editaba recibimos la llamada del general Cayo Noriega él nos dijo que se había informado mejor y que a la pistola que costaba 332 dólares no se le incluía el precio de los accesorios seguro extendido y seguro manual externo que tienen las armas que ellos han adquirido por eso seguramente el precio era menor que el que ellos o en este caso todos los peruanos tenemos que pagar a pesar de que las pruebas eran eliminatorias hicieron que esa pistola siguiera y al final terminó ganando esta SIG Sauer a pesar de que no era además la más barata la otra pistola una CZ pasó las pruebas a diferencia de la SIG Sauer y costaba menos en una licitación el tamaño sí importa sobre todo si las bases piden una medición específica ustedes también piden un tamaño específico para el tamaño del cañón me parece que es 97 si claro y cuánto tenía la SIG Sauer las pruebas tienen varias etapas comenzamos con la medición y las características técnicas generales superficiales y ahí también se revisa las medidas por lo general en las armas tienen alguna variación los cañones o en sí el tamaño de la pistola pero teniendo la medición de la SIG Sauer 93.65 y pidiendo ustedes 97 el cañón cumple con las características técnicas referidas no con el tamaño pedido no con el tamaño pedido está en el acta respecto a que el cañón y las pistolas y las medidas cumplen con las técnicas que se requirieron por la policía pero en el acta piden 97 no repito y mide SIG Sauer 93.65 lo que se pide cumple si yo me pongo a hablar de cifras podemos hablar de muchas cifras pero se pide un rango de tamaño y SIG Sauer como las otras 5 pero precisamente precisamente ustedes están pidiendo 97 y la SIG Sauer le ha presentado 93.65 no 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 cuánto cuánto mide el cañón de la SIG Sauer teníamos que ver en ese momento la medición que hubo pero repito el coronel y el superior que estaban ahí no es necesario precisar cifras según se supo según se supo a todas las pistolas participantes les midieron el cañón desde la punta hasta la parte final de la recámara sin embargo a SIG Sauer la habrían medido desde la punta del cañón hasta la prolongación o ampliación de la recámara ¿por qué usar un método diferente para SIG Sauer? no tienen SIG Sauer todavía no llegan ojalá que lleguen pronto ya debería llegar ¿no? sí, sí ya pronto llegan en junio están llegando el lote el lote de 28 mil 10 mil comienzan 10 mil y después hemos comprado por cierto ¿por qué? si se necesita con urgencia ¿por qué se demoran tanto en traer? como tanto no están en los plazos no hay problema fíjese pero se necesita con urgencia ¿no? o sea yo trato a alguien que me las traiga casi inmediato en los plazos del contrato para los encargados de la compra que el gatillo se pegue no es problema la cosa es que dispare dicen un enfrentamiento con un avisado delincuente y que nuestro policía dispare y se demore en regresar el gatillo pues es crucial yo voy a ser el primero en sacar esa pistola del servicio frente a frente a la delincuencia nuestros policías están muchas veces en desventaja los asaltantes a veces tienen armas mucho más sofisticadas en un tiroteo no hay tiempo que perder pero digamos que los segundos son vitales por supuesto todos los segundos en un enfrentamiento son muy pero muy vitales ¿no? porque las agresiones los ataques los enfrentamientos se dan en segundos no en minutos para los que compraron estas armas que solo forma parte de un lote mayor de 90 mil unidades por un costo de 190 millones de dólares en total las advertencias de la prensa colombiana es nada vamos a la sede del ministerio de defensa porque el ministro Pinzón se refirió hace pocos minutos a la denuncia de noticias 1 sobre las armas de dotación de la policía nacional que son de fabricación alemana y que según la regulación que existe en ese país no podría venderse este tipo de armamento a colombia la verdad es que colombia hace ya varios años hizo una decisión de pistolas la policía nacional en particular a través del mecanismo gobierno a gobierno así que realmente la polémica es más entre el gobierno de Estados Unidos y Alemania más que una polémica que tenga que ver con colombia que en últimas terminaría siendo más víctima de toda esta discusión ocurrencia para no decir incidencia es en buen cristiano un eufemismo un pretexto para no decir las cosas por su nombre adaptación por variación podría ser otro es cierto que hace 20 años no se renuevan estas armas pero no debe haber dudas en este tipo de compras buscamos el acta de conformidad de todos los postores pero no lo encontramos existirá por otro lado el costo lo que se pagó por las pistolas Sig Sauer aún sigue estando en debate y el tamaño del cañón también esperemos que no se le pegue a ninguno de nuestros policías el gatillo cuando esté en uso repito primero deben usar el arma y te invito a cuando vengan las pruebas a que participes en ellas muy bien tal vez la respuesta ¿por qué las armas no están disponibles después de todo lo que ha pasado es porque son modificadas pues no es el modelo 20-22 es un modelo modificado se supone que es algo distinto a lo que estos señores tenían originalmente que les permitió participar en la licitación lo que importa es que la policía esté armada rápido y en las mejores condiciones y que esta discusión se aclare lo antes posible nosotros vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con un tema controversial que tiene que ver con la marihuana en este momento en el Perú se está haciendo uso de la marihuana para fines medicinales para atender entre otros a niños que no tienen tolerancia a medicamentos que pueden ser dañinos para su salud se va a sorprender regresamos ¿le daría usted marihuana a sus hijos a sus niños? yo estoy seguro de que después de ver este reportaje de Beto Villar su respuesta va a ser sí a mí el cannabis a mí la marihuana me salvó la vida me devolvió la vida ¿crees a ciegas que la marihuana podría salvar la vida de tu hijo? claro que sí claro que sí las vidas de Juana y Dorothy están unidas por una planta que despierta controversia y esperanza en iguales dosis vidas que han sido marcadas por duras enfermedades y cuyo dolor parece tener sin embargo una luz de ilusión su nombre es Rodrigo tiene cuatro años y pasa gran parte del día sentado en esta silla cuando apenas tenía tres meses los médicos le detectaron una afección bastante rara una que afecta a uno de cada seis mil recién nacidos tiene diagnóstico esclerosis tuberosa y síndrome de Lennox él crea demasiadas células estas células se agrupan y empiezan a formar tumores los tumores se alojan órganos vitales uno de ellos cerebro la noticia fue un golpe inesperado para Dorothy y su esposo quienes poco después empezaron los tratamientos que eran cada vez más duros y rápidamente quebraron la salud del pequeño Rodrigo empezó con los fármacos no hacían nada nos dijeron señor hay una pastilla en España que es la vigabatrina deben de traerla la trajimos no hacían nada nos dijeron las ampollas ACTH que son inyectarlo diariamente y tampoco le funcionó no había cumplido ni un año pero ya la enfermedad había mostrado su peor lado violentos episodios de convulsiones que fueron llevándose al bebé que alguna vez jugaba así la cubita se está grabando a toda velocidad es difícil para mí irme a trabajar y dejar a mi hijo convulsionando es difícil para mí venir y dormir con mi hijo y que le vengan sus crisis yo no sé lo que él siente pero sé que se asusta porque su rostro me lo dice ¿va a tener ahorita una crisis? parece sí, ahí está ¿qué está pasando con él ahorita? a él le dan sus convulsiones se contrae para adelante ¿no? aparentemente pues no son muy fuertes ¿no? pero son descargas igual y luego le da por como una sonrisa ¿no? que es parte de la crisis ¿no? ahorita ya pasó la crisis sí son rápidas ahora antes le daba esto una vez dos veces hasta 10 15 veces hasta 20 veces podía darle esa frecuencia ahora viene y se va en el Perú unas 165 mil personas viven con epilepsia y de ellos 6 de cada 10 no reciben un tratamiento adecuado uno de ellos también es Anthony Anthony siéntate está en una etapa de que duerme mucho porque la semana pasada ha tenido muchas crisis y está muy desgastado Anthony 16 años diagnosticado con esclerosis tuberosa y convulsiones derivadas de la enfermedad a los cuatro se recuesta sin saber exactamente lo que pasa en algún momento en esta historia no hubo dolor apenas un par de ojos vivaces y una madre celebrando la vida hoy Anthony se pierde en un pedazo de pollo frito en una pequeña cocina y sobre una silla de ruedas para sus crisis toma topiramato y también toma el globamax este es un tratamiento caro cada pote de estos me costaba 280 soles y solo me duraba para 14 días una madre puede pasar todas estas cosas pero ver sufrir a tu hijo y ver deteriorar día con día su calidad de vida eso de verdad que duele y mucho el caso del hijo de Dorothy es aún peor él es fármaco resistente es decir las medicinas no funcionan en él tranquilo mi amor ya va a pasar ya ya va a pasar ya va a pasar que hacer cuando parece no haber salida cuando el cuerpo de tu hijo se va consumiendo por 10 20 o 30 convulsiones al día en noviembre del año pasado ambas madres encontraron una luz que les devolvió la vida el uso tropéutico del cannabis es muy antiguo se conoce hace más de 4000 años desde hace algunos años países como Estados Unidos o Francia invierten dinero para investigar la marihuana medicinal sobre todo en dos componentes o cannabinoides el THC que es la sustancia psicoactiva que altera la mente y el CBD los efectos son clarísimos el THC estimula el apetito reduce las náuseas disminuye el dolor y la inflamación y el control muscular y el CBD disminuye el dolor la inflamación y las convulsiones en Estados Unidos precisamente sería un caso paradigmático en el 2006 la pequeña Charlotte Fiji de 5 años conmovió al mundo al exponer el infierno que vivía a causa del síndrome de Dravet un tipo de epilepsia muy grave ella estaba teniendo 50 cases al día una cada 30 minutos caía al suelo inconsciente no podía caminar hablar comer o dormir ella no tenía calidad de vida sus padres cansados de medicamentos fallidos probaron un tratamiento alternativo con CBD cuando empezó el tratamiento estaba en silla de ruedas probablemente a los dos meses tuvimos que reenseñarle a caminar y ella empezó a hablar de nuevo en un mes empezó a comer y beber agua inmediatamente y a dormir inmediatamente también en honor a ella los productores de este tipo de planta le pusieron Charlotte's Web a día de hoy sabemos que el cannabis es una sustancia muy segura con muy poco efecto secundario de hecho es tan segura que no tiene dosis letales en Chile un grupo de madres con hijos con epilepsia se enfrentó abiertamente con el gobierno que prohibía el uso de la marihuana medicinal y así nació Mamá Cultiva nosotras cultivamos y hacemos la medicina para nuestros hijos estamos luchando por los derechos humanos a una mejor calidad de salud entonces si eso es ilegal por favor ¿no? un caso muy conocido en Chile es el de Andrea y su hijo Vicente quien por mucho tiempo fue golpeado por la epilepsia al no ver mejora la madre optó por darle al pequeño pastillas de aceite de marihuana después de un mes estos fueron los resultados a tu cama vamos Come está incorporado como no lo hacía hace años y si puede sentarse solo y hoy día la combinación de THC en poquita dosis con el CBD es lo que tiene Vicente bien hoy día teníamos tres días sin crisis hoy el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos es legal en Chile México Uruguay y Colombia le siguen los pasos pero en nuestro país todavía es ilegal yo creo que hay que abrir la mente si disminuye las convulsiones en un niño con convulsiones intratales ¿por qué quitar la posibilidad? si disminuye las náuseas severas del paciente que está con quimioterapia ¿por qué quitarle esa posibilidad? entonces eso hay que regularlo Dorothy y Ana saben que las convulsiones se están llevando lentamente a sus pequeños por eso junto a otras madres se las han ingeniado para buscar esta terapia medicinal en nuestras tierras cueste lo que cueste es una necesidad que tengo al no ver el resultado de todos los fármacos que él ha venido tomando en toda su vida ¿y cómo podría beneficiar la cannabis a tu hijo? devolverme a mi hijo las convulsiones solo van a parar cuando yo no tenga más que llevarse de él y yo no puedo permitir eso llorar porque te aflige un gran dolor gran dolor luchar por conseguir una ilusión es ilegal usar marihuana medicinal en el Perú sí pero se está usando miren este otro testimonio Juana Olazabal repite tres veces al día aquel ritual que le ha devuelto la sonrisa 10 gotas de aceite de cannabis tomadas en las pocas pausas que le dan sus dos trabajos Juana de 26 años es la primera peruana que no tiene miedo de decir que la marihuana le salvó la vida la primera convulsión la tuve en el trabajo a los 21 años mientras estaba en un salón de clases al acercarme al fondo del salón para poder abrir la ventana y respirar me desvanezco y empiezo a convulsionar era su primera convulsión pero a pesar de los síntomas entre ellos alucinaciones y pérdidas repentinas de memoria la enfermedad de esta chica que había escrito un poemario a los 18 años y es fanática de la lucha libre tardó en ser diagnosticada he tenido más de cinco diagnósticos distintos al principio fue estrés luego fuimos a otro lugar y era migraña distintas cosas fui a denunciar hasta esquizofrenia me recetaron antipsicóticos estaba muerta pero no solo eso antes de saber que padecía un complejo desorden convulsivo en el lóbulo temporal y un tumor en el cerebro su familia hizo de todo para ayudarla hoy en la sierra hay una piedra que le cae el rayo y que si le raspas puedes tomarla o me han llevado una sesión de brujería para tratar de sacarme el mal que se supone era la epilepsia lo peor sin embargo no sería eso mi madre estuvo allí cuando me dieron el diagnóstico curiosamente a ella también le diagnosticaron con un problema muy severo y entre los dos nos prometimos que nos íbamos a cuidar e íbamos a encontrar una cura para ambas y ella falleció viéndome en mi peor momento de la epilepsia su madre murió hace cinco años y en el 2014 la enfermedad de Juana agravó como ocurre con el pequeño Rodrigo las medicinas ya no le surtían ningún efecto mis convulsiones no reducían tenía problemas para recordar cosas simples como mi número de teléfono mi DNI o el número de la casa estaba simplemente ya mi último recurso si quieren probar algo experimental conmigo yo lo pruebo no hay problema estoy harta ya no podía tener la vida que tenía antes y yo quería mi vida de regreso fue allí que Javier Poma quien por entonces era su novio descubrió las terapias medicinales de cannabis que se hacían en Estados Unidos y entonces decidieron probar trajeron el aceite de marihuana de Estados Unidos y con él gracias a él Juana mejoró casi de inmediato las convulsiones se pasaron de ser diarias hasta 15 veces al día a ser una vez al año podía ver televisión sin que me valiera la cabeza podía leer por bastante tiempo igual que antes podía cosas tontas cosas que la mayoría de gente da por sentado podía levantar la cabeza y caminar mirando hacia el techo porque antes no podía porque me caía y me devolvió algo que los enfermos solemos perder que es un poquito la dignidad de ser humano el enfermo recobra fuerzas se levanta pero esta vez ya no cae luchas como la de Juana atraviesan con el alma la frialdad de una receta médica esta joven profesora de inglés lleva tatuado el nombre de su madre y una máscara de un luchador japonés que nunca muere es un luchador que solamente cambia pero representa a alguien que nunca muere que nunca se dio por vencido por eso me lo daté a mi básicamente me curó el amor el tema es que mi familia no se dio por vencida nunca ha llegado un momento en que el paradigma de cannabis sustancia droga adictiva mala que mata neuronas que es puertas de entrada para otras drogas se está cambiando a una velocidad muy importante quizá muchos puedan juzgar a esta mujer que prefiere mantener el anonimato ella es una de las pocas que vende aceite de cannabis en el país y dice que unas 10 personas por semana llegan a ella buscando un milagro ¿quienes te buscan más? epilepsia y cáncer principalmente últimamente autismo no vendemos supuestos vendemos ya algo que acreditan en todas partes del mundo Juana Dorothy Ana muchas madres con hijos enfermos esperan que a partir de ahora su voz sus historias sus sufrimientos sirvan para pensar en una ley que les permita cultivar marihuana medicinal y salvar vidas porque si puede que esto que tal vez a usted le parezca una locura sea precisamente la cura yo les pediría a las demás mamás que pasan por esta situación que averigüen que indaguen que se eduquen y no dejen que sus hijos se deterioren tanto ¿y con qué sueñas tú entonces? que ninguna madre tenga que fallecer como la mía rezando porque su hijo deje de convulsionar tendría que ser como en otros países este un tema de legislación nos ha llamado el general Cayo el responsable de la adquisición de las pistolas Six Hours o uno de los responsables con él vamos a hablar inmediatamente después de la pausa pero ha comunicado con nosotros el general Nicolás Cayo él ha sido una de las personas involucradas directamente en esta adquisición de pistolas Six Hours para la Policía Nacional General buenas noches escuchamos si usted tiene alguna observación que hacer sobre el reportaje entiendo lo escuchamos si claro que si en primer lugar para precisar dos puntos importantes el precio que ustedes han señalado es un precio FOB o sea antes del embarque en Estados Unidos antes de pagar fiestas y seguros el precio FOB que señalan por 40 pistolas son 332.70 dólares yo le envié a su periodista la información de nuestro precio FOB que llega a 379.41 o sea no son 100 dólares más y son 40 dólares más respecto a armas de modelo similar pero con accesorios diferentes ahora no sabemos realmente a cuánto habrán vendido acá en el país las armas la empresa que importó esas pistolas la pueden haber vendido a 500 dólares o a 600 dólares como efectivos de mercado general pero en todo caso lo que acá interesa es cuánto le está costando al Estado peruano pero la principal observación y la principal preocupación me parece absolutamente legítima es que hemos visto el video de cómo esta arma es sometida a una prueba que es entiendo un metro y medio de altura cae en cuatro posiciones distintas y el arma tiene que disparar la cacerina completa y eso no ocurre con el arma y eso supone un riesgo para el policía que la va a usar es decir ¿qué pasa si eso que vimos en la prueba le ocurre a un policía enfrentando a un delincuente? Nicolás precisando justamente el precio antes que nada el precio que nos cuesta acá puesto en almacenes de la pistola 402 dólares punto 53 412 dólares es un precio coherente respecto a que usted va a una casa de armamento acá en el país y le va a costar por lo menos 500 dólares una pistola eso que quede claro porque digamos lo compararon entre precio FOB y precio de puerto claro pero son 28 mil pero eso digamos le acepto su posición a mi me parece discutible pero en fin acá se trata de escucharlo pero lo que nos preocupa más a todos es la otra pregunta ¿qué ocurre si a un policía que está en acción enfrentando a un delincuente le pasa lo que ocurrió en la prueba? sí nuevamente yo lo que quiero precisar es que justamente el arma no es que se esté adaptando un seguro es un accesorio más nada más seguro externo que se ha considerado justamente para que el policía tenga las mejores opciones de hacer uso del arma como último recurso para emplear su autoridad o defender la vida de las personas o de la vida suya propia ahora estamos señalando en ese video que son condiciones extremas totalmente extremas y rigurosas que nosotros hemos puesto para verificar el funcionamiento de las pistolas general lamentablemente sí lamentablemente tenemos que terminar por el día de hoy ha sido un día bien particular yo me comprometo con usted a seguir con esta investigación y escuchar todo lo que usted tenga que decir al respecto pero lamentablemente por hoy tenemos que terminar muchas gracias lo quiero invitar a las pruebas cuando vengan las pistolas señor Lucas por favor por supuesto muchas gracias al general Nicolás Cayo yo termino por el día de hoy nos vemos el próximo domingo lo que nos vemos en el próximo domingo Gracias.